¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Freddy Romero y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre los ecualizadores. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal y también te invito a pasar por mis redes sociales en Facebook e Instagram como Freddy Romero Music. No te olvides también dejar un comentario con algún pedido sobre algún problema que puedas tener en este mundo fascinante de la producción musical y la música. Muy bien, empecemos. ¿Qué es un ecualizador? Un ecualizador es un dispositivo de audio que nos permite realzar o atenuar cierta frecuencia en una señal de audio. Eso es un ecualizador. Aquí en pantalla ustedes pueden ver dos tipos de ecualizadores. El primero, un ecualizador paramétrico, el Q10, y el segundo, el API 560, un ecualizador gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que el Q10, el ecualizador paramétrico, nos permite ser más precisos a la hora de ecualizar y el API 560 no nos permite ser un poco flexibles. O sea, ¿por qué? Porque aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos ya las frecuencias marcadas 31, 63, 125, 250, y sin embargo, aquí en el ecualizador paramétrico nos permite a nosotros elegir qué frecuencia exactamente, por ejemplo, yo quiero ecualizar exactamente 10, 10.000 Hz, o sea, 10K. Aquí no hay 10K, pero sin embargo, a mí me permite colocar este nodo 9, por ejemplo, a 10.000 y yo le puedo colocar exactamente 10.000 y lo ubica en 10.000 Ahí está, 10.000 y lo puedo realzar o lo puedo atenuar ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre los dos ecualizadores, que uno tiene las frecuencias fijas y sólo me permite subir o bajar el volumen de cierta frecuencia, y en este caso me permite subir y bajar la frecuencia encontrar la frecuencia específica que quiero modificar y además tengo una tercera función que es ampliar o reducir el ancho de banda también conocido como Q Muy bien Antes de comenzar a hablar un poco de cómo funciona esto quiero explicarte de que nosotros los humanos escuchamos de 20 Hz de lo más grave ¿Ok? Lo más grave 20 Hz a 20.000 Hz que sería lo más agudo que podemos escuchar los humanos ¿Ok? Tal vez los perros, por ejemplo escuchan frecuencias que nosotros los humanos no escuchamos entonces un ecualizador para perros sería algo distinto ¿Ok? con 20.000, 30.000 Hz bueno, no sé pero nosotros los humanos escuchamos de 20 a 20.000 Hz ¿Ok? Muy bien entendiendo eso es que los ecualizadores están diseñados pues para la escucha de los humanos muy bien entonces aquí tengo un ejemplo de la canción Eres de mi nuevo disco que lo pueden encontrar aquí arriba dando un clic y lo pueden escuchar y pues ahí también pueden dejar un comentario muy bien escuchamos muy bien vamos a realzar cierta frecuencia cualquiera al azar vamos a los agudos vamos a los graves ahorita hemos incrementado ahora vamos a quitar el volumen a esas frecuencias vamos estamos atenuando muy bien entonces cabe señalar ahora de que tenemos tres importantes elementos dentro de un ecualizador que es la ganancia la frecuencia y la Q o ancho de banda la ganancia representa si podemos atenuar o reducir cierta frecuencia por otro lado está la propia frecuencia que es ubicar que frecuencia va a ser modificada y finalmente el ancho de banda o también llamado Q si queremos que afecte a las frecuencias colindantes o queremos ser más específicos y solamente afecte a la a la frecuencia que nosotros queremos manipular ok muy bien entonces si entendemos esto ya podemos manejar cualquier ecualizador de cualquier marca y de cualquier presentación ok por ejemplo si queremos realzar 500 hercios aquí en el ecualizador gráfico ubicamos 500 hercios ahí está y elevamos 3db imagínate o reducimos 4 o 5 lo que gustes lo que tú consideres que le haga falta o esté por demás en esta señal de audio ok muy bien vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto vamos a abrir otro ecualizador de otra presentación ok cómo funciona esto pues lo mismo ubicamos la frecuencia aquí está 2.5k 5k 5k pues es 5000 hercios 7k 7000 hercios 15k 15000 hercios 20k 20.000 hercios entonces ubicamos por ejemplo 2.5k ok con el control la perilla azul representa las frecuencias y la perilla blanca representa los db o la ganancia le podemos incrementar 4db o le podemos quitar 4db escuchamos vamos a apagar los otros ecualizadores y escuchamos incrementé 6db en 2.5 ahí está en flat sin ecualizar muy bien puedo coger 240 hercios e incrementarle 4db 180 hercios ok creo que se entendió correctamente y si nosotros podemos manejar este ecualizador el Q10 podemos manejar cualquiera porque entendemos que tenemos tres partes importantes la ganancia la frecuencia y el ancho de banda que también se le reconoce como Q en el caso del API 550 no tiene para poder no tiene el control para poder manipular el ancho de banda o la Q muy bien entonces tres recomendaciones importantes al momento de ecualizar lo primero es que cuando tú tengas que manipular ecualizar una señal de audio es que tienes que limpiar por lo general las frecuencias graves si es que el instrumento no es un bajo o no es un contrabajo o un sintetizador que haga notas graves pues por lo general hacemos un high pass en el primer nodo primer nodo y comenzamos a limpiar las frecuencias graves el high pass es un filtro que nos permite que las frecuencias agudas pasen por eso es el high pass el filtro pasa alto permite que pasen las frecuencias solo altas ok muy bien escuchamos le voy quitando graves le voy quitando graves más hasta el punto que ya no se escuche nada y así como existe un high pass también existe un low pass que limpia limpia las frecuencias agudas por ejemplo si tienes un bajo electrónico por lo general no tienes pues estas frecuencias agudas y es mejor limpiarlas por un posible una basura acústica o algún sonido indeseable que se haya metido y solamente por precaución es importante limpiarlo ok otra recomendación es que también al momento de ecualizar puedas usar la técnica la técnica del barrido esta técnica es muy conocida pero también muy poco explorada a ver como yo lo uso incremento exageradamente una frecuencia cualquiera y comienzo a bater bueno ahí alrededor de mil hercios yo siento que es un sonido medioso y cuando identifico ese problema hago una corrección que quiere decir no sumo sino más bien resto muy bien ese sería el segundo consejo y el tercer consejo que les puedo dar amigos amantes de la música y del sonido es que antes de comenzar a subir agudos primero identifiquemos que cuáles son las frecuencias que están molestando y comencemos a atenuar todo aquello que no nos sirve todo aquello que esté molestando para después con otro ecualizador comenzar a sumar cositas pequeñas características del instrumento ok esos serían mis tres consejos para ir terminando este video y bueno espero que te haya servido y por favor no olvides dejar tu comentario y suscribir un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto chao chau 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 Gracias por ver el video.